Un auxiliar levantó el paro, según la directora, y por ese motivo garantizaba lo mínimo la limpieza de los baños para que tengan clase. ¿Y los chicos están en clase después de cuánto tiempo? Y después de 18 días, 17 días. Después de 17 días pueden tener el primer día de clase, por la decisión de este trabajador. Primer día de clase después de 17 días. ¿Y bueno, cómo fue la situación? ¿Cómo lo vivieron ustedes acá? ¿Cómo les contaron? Y bueno, estamos con la expectativa de que esto se mantenga. Porque, bueno, los del gremio ya vinieron a ver a la que está levantando el paro, no sabemos qué va a pasar. ¿Es la incertidumbre porque el gremio va a hablar con la persona que unilateralmente dice levantar el paro? Exactamente, esperemos que esta persona mantenga la posición que tomó ahora de levantar el paro para por lo menos garantizar la clase de los chicos. De todas maneras, desde el Ministerio de Educación nos garantizaron que si no levantaban la medida, iban a mandar una empresa para que limpie, que se iban a hacer cargo de ellos y ya llegó la directiva sacada. Lo que pasa es que ha habido conflicto con el gremio. Nosotros no estamos en contra del gremio. Nosotros lo que queremos es que los chicos tengan clase, que ellos reclamen de otra manera. La forma de reclamar tendría que ser otra, está claro. O de última, un día de paro, dos días de clase para que los chicos vayan aprendiendo. Así es todo de corrido, es agarrar a los chicos de rehenes. Y ahora esperando a ver qué pasa aquí, porque bueno, obviamente van a acusar de rompehuelgas a la persona que levantó el paro, pero ustedes necesitan que los chicos tengan clase. Exactamente, nosotros lo que queremos es que continúen las clases. Después que ellos vean la forma de reclamar, a quién le tienen que reclamar, pero no con la medida que tomaron ahora, que fue perjudicar a los chicos psicológicamente, emocionalmente, y en la parte educativa también. Perdieron muchos días. Ustedes como padres estarían dispuestos a defender lo que sería el equipo de limpieza que manda el Ministerio de Educación, porque está claro que el Cremio no está de acuerdo con esto y lo considera un ataque a su medida. Sí, seguramente. Nosotros y de parte de Educación nos garantizaron que le iban a dar protección a esa gente que venga a limpiar. Porque te imaginas que esa gente también puede estar temerosa de venir a limpiar, pero desde Educación nos dieron garantía de que si nadie levantaba la medida de fuerza, nos iban a apoyar a los padres. Y los padres también van a venir a apoyar a la gente que venga a limpiar, por lo menos de mi parte. Gracias.